Muy buenas noches, bienvenido a una edición más de Contrapunto, estamos de vuelta en los estudios de CERTV. Para mí es un gusto saludarle, yo soy José María Torrijos Legasti, gracias por acompañarnos. POS VERDAD, noticias falsas, un tema que da mucho de qué hablar, ya lo hemos abordado, pero siempre, siempre hay mucho más que decir. Esta noche tenemos una perspectiva distinta, tenemos profesionales de distintas áreas del conocimiento, de distintas áreas de las ciencias sociales. ¿Por qué este programa? Bueno, hace un par de semanas circuló en redes sociales, circuló en los servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram, un video de un político, de un analista político guatemalteco, en el que hablaba justamente de las fake news, de la POS VERDAD, y hacía un análisis y tenía su perspectiva. Este video se compartió mucho en las redes, y pues dijimos, vamos a hablar con el autor de este video, vamos a analizar nuevamente el tema, y es justamente nuestro primer invitado, vamos a conocerlo. Adelante, señor director. Julio Ligorría, consultor, experto en administración de crisis, y diseñador de estrategias guatemalteco. Desde 1985, maneja su propia consultora, Interimage Latinoamérica. Entre 2013 y 2015, fue embajador de Guatemala en Washington, D.C. Y saludamos hasta Madrid, España, a Julio Ligorría. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Bienvenido. Muy, muy grato de estar desde Madrid, conversando con ustedes, y teniendo como background un skyline de la ciudad de Guatemala, mi país. Embajador, por cierto, muy bonita el skyline de la ciudad de Guatemala. Embajador, lo primero que le preguntaría, y basándonos en lo que pudimos ver en el video que usted compartió, ¿son las fake news y la POS VERDAD los principales problemas, los fenómenos que desestabilizan más a la sociedad actualmente? Yo no lo pondría en una dimensión tan importante, porque al final, los responsables, amigos o enemigos de la democracia, somos nosotros mismos. El fenómeno de la posverdad y el fenómeno que se ha generado a través de la disrupción de las redes sociales en el mundo moderno, es un... Yo lo decía en el planteamiento que hice en la ocasión que tú citas, es algo que es muy joven. En tiempos históricos, tenemos una juventud, ni siquiera hemos llegado a la pubertad en términos biológicos o cronológicos de lo que significa el proceso de maduración en cuanto al manejo, administración correcta de lo que son las redes sociales, de lo que son las facilidades que nos brinda la tecnología de hoy en día. Entonces, ciertamente, más que un enemigo, son una amenaza. Pero el enemigo, vuelvo y repito, somos nosotros mismos. En la medida en que nosotros seamos ignorantes, seamos irresponsables, en esa medida vamos a hacer un mal uso de las herramientas que la tecnología nos pone a disposición. Por eso, hay que recordar siempre la frase que nos legó Albert Einstein, donde nos decía que la mejor inversión que un gobierno podía hacer era en la educación. Y desafortunadamente, para hablar de nuestra tierra, querido José María, en Latinoamérica, nuestros gobiernos, nuestros políticos, se han olvidado, yo no sé si de adrede, se han olvidado precisamente del tema de la formación y la educación. Yo quiero muchísimo a tu país, muchísimo, tengo muchos amigos muy buenos en todos los sectores de Panamá. He tenido la bendición, por así decirlo, y el privilegio de contar con amigos de todos los sectores, desde los sectores, digamos, del interior de Panamá, de la provincia panameña, que es maravillosa y preciosa, hasta gente del más alto nivel empresarial y, por supuesto, de la cuerda política. Y siempre he visto a Panamá con gran admiración. Es un país, es un... Yo siempre he dicho que Panamá es un tesoro. Es un país pequeño, riquísimo, que presenta grandes oportunidades. Y por eso me dio mucho gusto, solicitando a algunos amigos, referirme a Panamá en este caso. Mi país, Guatemala, no se queda atrás. Estamos enfrentando un problema muy serio. Y yo recuerdo, decía, hace algunos años, ya tal vez unos 15 o 20 años, que los gobiernos hablaban de hacer un esfuerzo muy importante en el tema educativo en Panamá. Y nunca lo vi concretado, como nunca lo he visto concretado en mi país. Y ciertamente, Guatemala enfrenta un tema mucho más complejo que el panameño, porque en Guatemala la multiculturalidad es un gran obstáculo, por así decirlo. Podría ser generar o representar una gran riqueza, pero es un obstáculo, porque estamos hablando de casi 22 diferentes lenguas, además del español, y con condiciones de pobreza muy importantes. Casi más del 50% de la población guatemalteca vive en condiciones de extrema pobreza. Estamos hablando de un país de 16 millones. Es mucho más complejo. Panamá no. Panamá es un país, vuelvo y repito, que puede generar muchísimo a partir de las grandes oportunidades que presenta. Y en el sentido específico del tema de los fake news, también me vale recordar, porque lo tengo muy presente desde la época de Endara, del importante rol que han venido jugando los medios de comunicación y la prensa en la construcción de la democracia panameña. Y de una época para acá, tengo que ser muy franco y muy diáfano, porque si no, no vale la pena esta entrevista, he visto cómo se está perdiendo tejido en el ámbito de la ética periodística. No solo en Panamá, por supuesto. Esto es a nivel global y hablaremos más adelante de ello. Pero para concluir, no son nuestros enemigos aún. Somos nosotros. Y sí son una gran amenaza en la medida en que no la sepamos utilizar adecuadamente en beneficio de la construcción de la democracia, de la sostenibilidad del Estado de libertad y, obviamente, del mejoramiento de las condiciones de vida de todos. Ahora, señor embajador Ligorría, el anonimato. El anonimato es el principal problema de las redes sociales. Es la mayor arma para la desinformación, uno. Y lo otro sería, ¿podemos considerar la difusión de noticias falsas de manera malintencionada como una actitud terrorista y criminal? ¿Cómo lo ve usted? Un brillante abogado ecuatoriano, fíjate tú, de Guayaquil, me decía con ocasión de sus mensajes que la ley escrita, que la ley que es buena para la prensa escrita, debería ser buena para la prensa, digamos, digital. Y bajo ese concepto, sin entrar a aspectos de modernización del marco legal sobre la libertad de emisión del pensamiento, podemos decir que, en efecto, ya el periodismo digital rebasa y cruza líneas que la sujetan a la posibilidad de presuntos delitos. Si se aplicara tal cual la norma legal vigente en muchos países, en la mayoría de países donde se practica el sistema democrático y de libertades. Entonces, llevarlo al plano del terrorismo son palabras mayores, ¿verdad, José María? Llevarlo al ámbito de lo criminal, sí, por supuesto que sí. La difamación, la calumnia, el perjurio, esos son crímenes. Y voy a decir algo más. Yo no entiendo cómo las élites, o sea, los grupos sociales, económicos, políticos, sociales, religiosos, que dirigen las comunidades y los colectivos sociales en nuestros países, no se han puesto a pensar que hay que cambiar esto para protegernos todos, desde el más humilde y sencillo de los ciudadanos hasta el más encumbrado de los ciudadanos, hasta el más poderoso de los ciudadanos. ¿Eh? ¿En qué sentido? En que hoy alguien es presuntamente responsable de algo e inmediatamente es culpable y se le destruye la vida y los amigos y los enemigos, pero principalmente los enemigos, obviamente, lo destruyen en las redes sociales con una avalancha tan grande, tan imponente, que es imposible dar una explicación o defenderse o racionalizar cuál es la verdadera situación en la que se encuentra esta persona. Y eso le puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Y yo lo veo, es decir, con más de 45 años, no, 40, estoy exagerando, 40. Me gusta decir 45 porque, bueno, siempre apoya tener más tiempo de experiencia. Pero con 40 años de experiencia en la consultoría de comunicación, en asuntos públicos, a lo largo y a lo ancho del hemisferio, he pasado momentos complejos, de todo tipo, pero la mayor complejidad se me ha presentado en los últimos, diría yo, 10 años con el entendimiento y el saber dar una lectura de cómo afrontar un ataque de redes sociales, un ataque que sea absolutamente injustificado, por supuesto. Porque hay ataques y ataques, hay señalamientos y señalamientos. Principalmente cuando se señala a un líder político, a un expresidente en toda América Latina, no me refiero exclusivamente a Panamá. Vuelvo y repito, yo tengo muy buenos amigos en Panamá y tengo de todo tipo de amigos, dentro de los cuales incluso podrían estar algunas personas a las que se les acusa de haber cometido excesos en la gestión pública. Y ese es otro cantar que algún día hablaremos de ello. Pero yo creo en que todo mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia casi, diría yo, se encuentra inscrita o escrita como parte del articulado de las constituciones de los países del hemisferio occidental. Y la presunción de inocencia, nos hemos olvidado de ella. Ahora se trabaja con la presunción de culpabilidad. Y no estoy excusando a nadie, por favor. Quiero ser muy claro. No estoy excusando a nadie. Porque a los que más les tenemos que pedir y a los que más les tenemos que demandar transparencia es precisamente a los gobernantes. la prensa, en ese sentido, toda la prensa en Panamá, en América Latina, ha sido el gran aliado de la construcción de la democracia y ha sido ese elemento incómodo, tan necesario para que se mejoren los gobiernos. Señor Ligorria, hay algo que yo no entiendo. Y a ver si usted me lo puede aclarar. Hemos visto que aquellas personas que se dedican a enviar información falsa pues han avanzado en sus técnicas, ha evolucionado la metodología. ¿Por qué no ha avanzado de la misma forma los esfuerzos o el trabajo de aquellos que tratan y se preocupan por divulgar información verdadera? ¿Por qué hay este desbalance tan evidente? Vamos a ver. Yo pienso que antes de esta época con esos mismos problemas que son problemas de la humanidad, son en alguna medida porque el fake news ha existido siempre, la desinformación ha existido siempre. Yo recuerdo un viejo maestro mío que había sido miembro de las juventudes comunistas argentinas, Carlos Lesca, que trabajó con Eudosio Rabines, que fue el único latinoamericano que se sentó en la tercera internacional con Stalin. Y ellos abricaron del comunismo, se pasaron al liberalismo, yo los conocí en un evento liberal en Alemania y Carlos me decía a mí que él había sido entrenado en la guerra civil española en comunicación de masas y que su especialidad era desinformación. Te estoy hablando que esto me lo cuenta él a mí en 1979. O sea, imagínate tú, y eso venía de los años 50 y 60. y para atrás. Entonces, siendo que eso ha estado siempre ahí y no, lo que lo ha corregido, lo que lo ha contenido, esa es la palabra, ha sido el rigor periodístico, ha sido el rigor de los editores, ha sido el rigor de los dueños de medios de comunicación que se ha ido perdiendo. La responsabilidad. idea, veamos en las últimas dos semanas, y lo mencioné hace unas semanas en el mensaje a Panamá, pero esta semana se confirmó que el nuevo director de la BBC de Londres, que como tú sabrás es un gran medio de comunicación, británico, está diciéndole a sus periodistas que no pueden publicar sus opiniones políticas en sus redes sociales. que está bien, que si ellos quieren hacerlo, lo hagan, si quieren apoyar un partido político, que ahí están las columnas de opinión abiertas para que lo hagan y para que entren al debate político y al debate de las opiniones, pero que como periodistas no lo pueden hacer, y no lo pueden hacer porque lo que él quiere hacer es precisamente recuperar ese rigor periodístico tan necesario, donde es por esa vía, ojo, es por esa vía que viene el rescate económico de los medios de comunicación también, porque los medios han sufrido también, la prensa escrita, es decir, yo tengo decenas de amigos dueños de medios escritos o directores de medios escritos que me cuentan la agonía que están viviendo desde el punto de vista financiero por la ausencia de anuncios, que no se van por razones ideológicas, hay una pérdida de interés y de credibilidad en la prensa, y eso hace que el anunciante migre, eso no, yo no voy a enseñar a ningún periodista como decía el viejo maestro a escribir una nota porque lo saben hacer muy bien y esto lo saben ellos, en la medida en que se mete el medio a hacer política pública, en esa medida está pasando una línea muy delgada que al final del día queda percibida por los usuarios, por los que somos los usuarios, entonces cuesta encontrar medios de comunicación y yo que me dedico a la información cada día soy más selectivo con el tipo de medios e información que leo porque con la experiencia que tenemos ya sabemos exactamente qué tipo de lectura darle a una noticia pero digamos la generalidad de las personas está siendo conducida de una manera diría yo muy inteligente por algunos grupos lo cual nos está llevando a un caos social en muchas en muchas naciones del mundo uno se pregunta a veces será la rapidez de la información y ese acceso masivo y en tiempo real que tenemos a los acontecimientos lo que nos hace percibir un mundo más caótico que en el que vivíamos yo me hago la pregunta todavía no creo que sea así yo creo que es producto de los fake news por un lado y es producto por otro lado de la falta de rigor de los directores y editores generales de los principales medios de comunicación en todos nuestros países al que Panamá Guatemala México o Argentina no son ajenos ahora señor Ligorría el hecho de limitar o de ponerle reglas a la internet a cómo se usa los medios digitales no se puede hacer de manera en que no se considere arbitrario que no se considere dictatorial que no se diga que se está violando la libertad de expresión ¿se puede lograr eso? si el hombre o la mujer o el ser humano decide que debe regular algo en beneficio de una sana convivencia seguramente encontrará los mecanismos para hacerlo y vuelvo y repito ya están las leyes escritas para lo que es la libertad de misión del pensamiento está súper analizado evaluado ha evolucionado son buenas las regulaciones para lo que se escribe y se imprime ¿por qué no va a ser bueno un ajuste para lo digital? de hecho hay un ejercicio en en el instituto de políticas públicas de la universidad de Harvard se ha estado intentando la formulación de legislación para Estados Unidos en lo que es el tema de propiedad intelectual el tema de la privacidad que sabes que aquí en Europa es muy avanzado el tema de la privacidad del derecho a la privacidad del ciudadano y aquí hay una ley por ejemplo en toda Europa en la Unión Europea que se llama la ley del derecho al hondido es decir una noticia que aparece por ejemplo en la estrella de Panamá o en la prensa de Panamá que haya sido de alguna manera tergiversada no con mala intención sino simple y sencillamente se escribió la nota de mala manera y no corresponde a lo que finalmente fue la realidad y sale una persona o una empresa afectada perfectamente con la ley del derecho al olvido automáticamente se desindexa esa información por parte del medio y como parte de su propia responsabilidad para con la comunidad hay un elemento que no podemos perder de vista aquí José María y es que estamos hasta este momento hablando de cómo nos afecta a nosotros a ti, a mí a los panameños a mis amigos allá sí pero no hemos hablado de cómo esto afecta a las economías de cómo una noticia mal enfocada trae una caída o una subida ficticia en algunas ocasiones de las economías de las bolsas de valores son riesgos muy altos que ya los hemos experimentado que ya los hemos visto cómo funcionan y que aún estamos como paralizados ante quién le pone el cascabel al gato yo sé que es un desafío muy fuerte y si algo me ha gustado poder hablar y por eso acepté esta entrevista contigo que además te lo agradezco mucho la oportunidad no tenía el gusto de conocerte y cuando recibí tu mensaje por Twitter me sorprendió porque dije bueno y de qué querrán hablar pero bueno qué buen tema y encantado de hacerlo muchas veces qué te puedo decir yo creo que Panamá por su tamaño por la misma característica de la personalidad del panameño que hay grandes capacidades ahí yo creo que podrían ser vanguardistas porque lo que sí he notado yo como consecuencia de esta nota que dice es que hay mucho interés o sea las personas en Panamá en todos los niveles tienen mucho interés en saber hey de verdad qué es lo que está pasando aquí si algo me veo siempre de Panamá era que el panameño digamos que no es muy peleón no le gusta el conflicto abierto y últimamente los niveles de conflicto en Panamá como en otros países del mundo han subido mucho precisamente porque están desbordadas las fake news las redes sociales los ataques políticos el político no se da cuenta del daño que se hace a sí mismo atacando a sus a sus contritantes de manera falsa es decir hay una degradación de la gestión pública y una degradación del accionar político yo no te voy a decir que los políticos hayan sido santos porque nunca lo han sido de hecho es decir hay mucha tela que cortar en el mundo de la política pero ha existido desde que el hombre nació existe la política con lo cual hasta que desaparezca nos acompañará que mejor que podamos perfeccionarla que podamos retomar el decoro que podamos retomar cierta prudencia y cierta forma y fondo en cómo gestionamos la política es muy importante precisamente en la construcción de la democracia y en el caso de Panamá te quiero contar que yo fui la primera misión externa civil que llegó a Panamá después de la invasión llegamos ahí con el escritor Carlos Alberto Montaner venía uno de los hermanos Pastrana venía gente de la fundación Rómulo Gallegos de Venezuela en fin veníamos era más un grupo como de 10 personas que fuimos invitados allá y yo siempre digo a Panamá su democracia le costó sangre sí y una democracia construye una democracia en base a la sangre de los ciudadanos que sufrieron y lucharon por sus libertades es algo doloroso por un lado y hermoso por el otro porque nos hace recordar que hubo hermanos que cayeron en el camino para que nosotros disfrutáramos de las libertades y la democracia que tenemos es diferente cuando nace una democracia que es relativamente liviana porque nadie se sacrificó por ella en cambio hay países como el tuyo como el mío donde el sufrimiento de los colectivos sociales ha sido real y donde construir la democracia ha costado muchísimo y en donde repito la prensa ha jugado un papel de primera magnitud eso no lo podemos perder no nos podemos permitir que 10 años de redes sociales destruyan 50 años de historia y por último señor Ligorria porque ya se nos acaba el tiempo a ver señor embajador en un mundo donde la credibilidad de todos se ha visto tan afectada donde dudamos sistemáticamente de todos y de todo ¿cómo pueden hacer las instituciones los medios y cuando hablo de instituciones instituciones en el nivel más general de la palabra ¿cómo pueden hacer estas para recuperar la confianza para recuperar la credibilidad ¿cuál es la solución a esta situación? Yo no lo sé pero sí sé la ruta de recuperar la credibilidad y de recuperar bueno y repito lo que venía diciendo que podamos tener niveles más transparentes desde el ejercicio de la libertad de expresión comillas prensa es el sector periodístico los directores y editores de medios ellos son ellos son nuestros colegas amigos responsables ellos son los principales responsables en la medida en que un diario líder en una comunidad asume un rol de dirección responsable en donde contrastan las noticias y yo me recuerdo perfectamente que cualquier noticia que era emitida de cualquier naturaleza siempre tenía el contraste con la contraparte para informar balanceadamente el balance de la noticia eso se perdió y se perdió porque los periodistas empezaron hacer activismo o sea no es periodismo es activismo político y las causas justas y yo los aplaudo porque además hay verdaderos talentos extraordinarios haciendo activismo pero que vayan a hacerlo a la política no a la prensa el periodismo es el gran digamos que es la gran barrera defensiva que tienen las sociedades para luchar contra las fake news la prensa establecida que además ha incursionado en algunos casos con magistralidad en la prensa digital hay varios medios que son digitales aquí en España hay dos o tres medios extraordinarios digitales de gran penetración de uno dos o tres millones de hits diarios pero eso es porque se han ganado credibilidad por llevar un balance no te digo que no hay medios digitales ideológicos es decir nadie lo va a evitar pero uno ya sabe que lo que está leyendo es un medio que tiene una tendencia específica y no es condenable simple y sencillamente lo declara y dice oígame yo pienso de esta manera y mi noticia la doy de esta manera contrastando con la otra y aquí creemos que la ruta debía ser aquella ese tipo de transparencia puede rescatar perfectamente la credibilidad de los medios de comunicación saber detectar qué es falsa y qué no he visto que hay algunas organizaciones no gubernamentales que están apareciendo como fact check y otras que dicen esta noticia es falsa esta no es falsa pero imagínate tú que tú vas a leer la prensa en la mañana como lo hacemos todos los días en los últimos 100 años y vas a tener que ir a un fact check para ver si la noticia era falsa o no si tú crees en tu medio a ti te gusta tu periódico a ti te gusta tu noticiero de televisión y quieres escuchar la noticia que te brinda una organización dedicada a colectar información para entregártela a ti todos los días entonces ellos tienen la responsabilidad y en la medida en que se genera más distorsión social a lo interno de la sociedad en este caso panameña solo hay que voltear a ver y la principal responsabilidad está en los medios establecidos electrónicos y escritos ahí está la responsabilidad y lo señalo con absoluta transparencia tengo muchos amigos ahí saben que lo que estoy diciendo se los he dicho en privado de tal suerte que no le podemos reclamar al que no existe le reclamamos al que existe y si los que existen han tenido 50 años para demandar transparencia 50 o 100 años para demandar buena gestión pública pues hoy nosotros les decimos oígame por qué ustedes no nos ayudan a terminar con las fake news por qué no retomamos el rigor del periodismo y la comunicación ojalá que no se me vayan a enojar y me van a linchar en Panamá pero esa es la verdad y eso está pasando no solo en Panamá es a lo largo y a lo ancho del hemisferio embajador Julio Ligorría muchas gracias un saludo hasta Madrid España un gusto también para nosotros haber estado aquí con usted poder conversar sobre el tema le deseo lo mejor que tengan muy buenas noches pues muchísimas gracias José María un gran gusto de conocerte un abrazo fraternal para ti y para todos los panameños a quienes quiero genuinamente hasta la próxima este fue el embajador Julio Ligorría directo desde